Se ve por lo siempre, van a andar en la calle. Vamos a seguir pasando para que vean quiénes son los que están apoyando. Vamos a seguir observando de hilera en hilera cómo Guaidó se proclama presidente de la Asamblea Nacional, sin cuobre. Veanlo allá, juramentándose. Ciudadanos, Juan Gerardo, Guaidó Vázquez, jura cumplir. Se me da la interina como el encargado, la presidencia. Juro cumplir con los deberes del presidente encargado. Y la patria lo prende. Lo demás no lo diremos, no es necesaria. Lo demás no lo diremos, no es necesaria. Lo demás no lo diremos, no es necesaria. ¡Esto se lo llevó quien lo trajo una vez más, Juan Guaidó, un surco! Juanipa, tú estás solicitado por la justicia venezolana, pero estás aquí como que sin nada. ¿Por qué tanto descargo? Bueno, bien, en Venezuela hay dictadura y no hay justicia. Si habría algún tipo de justicia y alguien solicitado, hay que hacer como tal. Mira, ¿por qué te juramentaron ayer y hoy viniste a juramentarte otra vez aquí? Pero el contacto físico es algo personal, es algo de respeto, entonces es importante eso. Y respetuoso tú, que viniste el día de ayer. ¿Por qué eres respetuoso? Viniste, te juramentaste ayer y ahora viniste hoy otra vez a juramentarte. No sirvió lo que hicieron ayer. Bueno, en estos momentos podemos ver cómo el usurpador una vez más viene, se juramenta, él solo, sin respetar el liderazgo de Luis Parra, que lo juramentaron ayer acá. Él otra vez toma por asalto la silla de la Asamblea Nacional. Hoy se juramentó como presidente. Aquí el pueblo lo rechaza, no entiendo por qué, él sigue diciendo que él es el presidente. Aquí estamos compañeros, compatriotas, el pueblo de Venezuela, los colectivos de Caracas, tratando de mantener la paz en el centro de la ciudad. El señor dice que esto es una zona de paz y permita que lleguen entrando coñazos a la gente que está protestando en paz. Él no es presidente de la Asamblea Nacional, acaba, acaba, acaba de romper las barreras, ¿verdad? De la Asamblea, sí. Y entonces, incitando a la gente a manifestarse con violencia. Esto es un territorio chavista. Es un territorio venezolano. Todo lo que es de PDVSA, todo lo que es de PDVSA, porque es nuestro, nos lo roban, señor. ¿Y quién se lo está robando? ¿Quién se lo está robando? El vacabundo del Guaidó, sí. Ese es un ladrón, ese mal parido. Bueno, como podemos observar, aquí está la Guardia Nacional Bolivariana protegiendo a esta sinvergüenza de Juan Guaidó, que no tiene solvencia moral y él vino para acá como si nada, pero aquí están garantizándole sus derechos. Aquí él no puede decir después que lo agredieron, que le pegaron, que lo golpearon. La fracción de Guaidó, la fracción del fascismo. Podemos ver cómo mi productor fue agredido, mi camarógrafo también fue agredido. Incluso cuando íbamos detrás de ellos, diciéndoles las cosas, que solamente a las 20 personas que vinieron a respaldar a Guaidó, a saludarlos, no duró ni 30 segundos. Luego de ellos, accionan una bomba lacrimona exactamente por lo que nosotros íbamos pasando. Más que la agresión de nosotros, nosotros somos representación de la juventud bolivariana, la juventud revolucionaria de los periodistas, que sí le muestran la verdad al mundo. Que mientras ellos les pagan en dólares a más de 30 medios, nosotros lo hacemos por corazón propio. No nos importan golpes, no nos importa que nos señalen, no nos importa que nos tomen fotos, no nos importa que nos rompan nuestra ropa, que nos empujen. Total, nosotros seguimos el llamado de Sion Bolívar, el llamado de Hugo Chay, y sobre todo la victoria del presidente Nicolás Maduro. Anete, la señal del pueblo alejador seguirá en la calle contra quien sea y contra lo que sea. Cuéntame algo, si Guaidó ya no tiene la silla de la Asamblea Nacional, él entró, ¿dónde crees tú que se siente él hoy? ¿Dónde más mamita se va a sentar? En la silla de pelos, más nada, eso es lo que le toca. Es todo indepatria, es todo pitillanqui de mierda, aquí está un pueblo arrecho, defendiendo sus derechos. Y bueno, una vez más, Guaidó seguramente como presidente de la Asamblea Nacional y como presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela. La pregunta es, ¿en qué silla se irá a sentar? Porque en la silla presidencial está el presidente Nicolás Maduro, en la silla del Palacio Legislativo está el compañero Luis Parra. Unos dicen por ahí que se va a sentar en la silla de pelos con plumas y demás. Total, para sus seguidores, él seguirá siendo la reina del sur. Para que el pueblo vea la verdad.